Conexión Wi-Fi Documentos Redes sociales Videoconferencia Juegos Tus fotos Caja Huancayo trae innovación a tus manos Sortea 50 tablets Realiza tus retiros en cajeros GlobalNet Y compras con tu tarjeta Raticar Débito En establecimientos afiliados a Visa Automáticamente participas del sorteo de 50 tablets Haz más retiros y compras Más opciones de ganar Caja Huancayo Tu mejor opción financiera